Estoy harta de ti, no te entiendo. Un día sí, un día no. Me tienes loca. No me vuelvas a llamar. No quiero saber nada de ti. No quiero nada contigo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Buena, no quisiera molestar, pero hace tiempo que no sé de ti. Y solo quería preguntar, ¿qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Le tomamos lo que dejamos a la mitad. Es demasiado tarde, ¿no? Bami, no pierdo la fe. Y aunque me siga con él, tú sabes que Dios no mata más y te quiero ver. Sueño que me la ve. Y aunque despierto y no esté, no existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez. Yeah, te vi pasar y pensé que eras tú. Pero solo se te parecía, mami, que inquietud. Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz. Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa. Cuando me hablan de ti, la habitación es grande y no hay con quién compartir. Mejor solo que mal acompañó, eso es un decir. Porque sé que si me dieran a elegir, preferiría la pelea, los gritos y los polvos. La vaca se une en Italia en agosto. Si te ganas de nuevo de ganarme la lata, te llevaría a la costa a darte un paseo en moto. No hay chance, si tú compites. No hay chance, eres la única que hace que me amance. Voy a hacer que tú nunca te canses de mí. Mami, no pierdo la fe y aunque no sigas con él, tú sabes que el ego nos mata más y te quiere. Mami, no pierdo la fe y aunque despiertes y no estés, no existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez. Bueno, no sé si te acuerdas de mi soy el que te quitaba todas las penas. Haciéndolo en mi casa, bebé, cuando no saltabas más primera. ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costeas de la lista pa' chingar. Me echas de menos hasta tu mamá y tú también, pero siempre lo vas a negar. Echo de menos la pelea, los gritos y los polvos. No sé qué pasó con nosotros, pasamos del te quiero a no te soporto. Le llegó septiembre hasta agosto. Mami, no pierdo la fe y aunque no sigas con él, tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver. Sueño que me hablas, bebé, y aunque despiertes y no estés, no existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez. Buena, no quisiera molestar, pero hace tiempo que no sé de ti. Y solo quería preguntar, ¿qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista. Es demasiado tarde, no. Buenas noches, yeah. Gracias. Gracias por ver el video